En las últimas semanas, Quintana Roo ha registrado un repunte de contagios de COVID-19, tendencia que podría continuar al alza ante las próximas fiestas navideñas. Pero lo que preocupa a las autoridades de salud es que las personas que se estén enfermando temen acudir al hospital a tratar la enfermedad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local, en los últimos 15 días se han incrementado las solicitudes para conseguir un tanque de oxígeno para los enfermos de COVID-19 que desarrollan el padecimiento grave y quienes prestan problemas respiratorios. Las autoridades han manifestado su preocupación ante el incremento de contagios y por el hecho de que los pacientes prolongan su aislamiento social ante el temor de acudir a un hospital y no volver a ver a sus familias. Ante este panorama, han proyectado que los casos positivos y muertes registrados por las autoridades de salud podrían ser mayores, debido a que sería imposible llevar el control de las cifras si las personas no acuden al hospital. el tema sin cuidados por los casos boquiales de salud Gracias por ver el video.